Escuche, un buen plan es comprar una cesta artesana en este pueblo, Mallorquín, para más datos, y estrenarla en una de sus preciosas playas. Cala Torta, por citar una. ¿Qué le parece el pueblo Mallorquín? Artá. Artá, junto a Capdapera. Artá mantiene la tradición cestera en Mallorca. Se realizan con hojas de garballó, que es una palmera autóctona, con una técnica de trenzado conocida como el arte de la llatra. ¡Qué maravilla! Claro que sí, es artesanía popular también en Artá, en Mallorca. Muy bien, Francisco, y 100 puntitos que se lleva usted a su marcador.